Le envié este video a mi esposa para demostrarle que no estaba haciendo nada peligroso en un viaje a las Bahamas. Entonces, ¿qué hacen mis pies en aguas infestadas de tiburones con un cubo de sangre a 32 kilómetros de cualquier tierra? Todo comenzó con una conversación que tuve con mis amigos de Discovery Channel hace seis meses. Dijeron que se acercaba la Semana del Tiburón y querían saber qué haría si estuviera en medio del océano rodeado de tiburones. Desde que recuerdo, siempre he querido saber si los tiburones pueden en realidad olfatear sangre en el agua a un kilómetro y medio de distancia. Antes de que digan que lo vieron en Cazadores de Mitos, creo que no lo hicieron del todo. Como pueden ver, se pincharon los dedos y luego los introdujeron en un barril con tiburones limón. Como no parecían darse la vuelta y mirar sus dedos, dijeron que era falso. Soy amigo de Kerry y Adam, pero creo que, al menos en este caso, su metodología no fue científicamente rigurosa. Entonces diseñé un experimento más y riguroso. Con tecnología de la NASA, subí a un avión y luego a una lancha hasta encontrarme a 32 kilómetros de la costa de las Bahamas. ¿Qué pasó? Mark. Son, son tiburones. Así es, son tiburones. Vaya, es la primera vez que veo un tiburón en el mar. Hagamos ciencia. Para empezar, me reuní con mi amigo biólogo marino, experto en buceo con tiburones, Luke Tipple, y le expliqué mi plan. Mi plan es probar hasta qué punto pueden detectar una sola gota de sangre en el agua, pero primero debo probar que prefieren la sangre y no cualquier otro olor. Para mi primer experimento, el plan es ubicar cuatro tablas en el agua, equidistantes de la parte trasera del barco. Cada tabla tendrá dos litros de un líquido diferente que bombearemos al océano en el transcurso de una hora. Luego usaremos un dron para observar un radio de tres metros alrededor de cada tabla, y contaremos cuántos tiburones se acercan. Entonces esta tabla tendrá aceite de pescado porque es un atrayente de muchos peces. Esta otra tendrá sangre de vaca. Esta tendrá agua de mar para descartar que los tiburones no solo se interesan en la tabla. La última tendrá orina. He oído a algunos surfistas decir que no orinan en sus trajes porque creen que atraerán un tiburón. No conozco a ningún surfista que no orine en su traje. Pero sí, yo también lo escucho con mucha frecuencia. Liberaremos a los surfistas de todo el mundo si demostramos que eso es falso. Después de conocer los detalles, Luke ya estaba listo para el primer experimento. Con mucha fe en el método científico, hagamos esto. ¿Tú te sumergirás? Depende de los resultados. Si no puedo orinar, ni lo intentaré. Sí. Luego empezamos a preparar las cuatro tablas. También recogimos donaciones científicas de la tripulación. Muy bien, tenemos que llenar estas bolsas. ¿Qué quieres dar primero, orina o sangre? Sí, claro, yo daré orina. Bien. Hagamos piedra, papel o tijera para ver quién sostiene la bolsa. ¿Te animas? De acuerdo, de acuerdo. No hay más opción, que sea lo que tenga que ser. Piedra, papel o tijera. ¡Sí! ¡Oh, maldición! ¡Oh, eso huele muy mal! Esa orina. Quien quiera que sea, necesita hidratarse. Esto será horrible. ¡Oh! Está caliente. ¡Oh! Está en toda mi mano. ¡Esto apesta! Está bien. Eso apesta. Listo, estamos bien. Todo en nombre de la ciencia. Es una buena hora para hacer esto porque hay muchos tiburones. Aquí abajo hay tres o cuatro limón cerca de la superficie. Puedo ver dos tigres en el fondo. Sí, ese es un enorme tiburón, tío. Es enorme. Muy bien. Veamos si puedes hacer esto mejor que yo. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, se están acercando mucho! ¡Ah! ¡Oh, lo muevas! ¡Estás bien! ¿Cómo que no lo muevas? ¡Casi pierdo mis manos! Estás bien. No saltará afuera del agua. Entonces tenemos agua de mar como control y aceite. La orina y la sangre de vaca. Hagámoslo. Mientras Luke el valiente nada con las cuatro tablas de surf y las ancla en su lugar antes de iniciar el experimento, tengo que explicarles la tecnología de cada tabla que diseñé desde cero con mi amigo Sean Hudgens. Para que este experimento funcione, las cuatro tablas tienen que empezar a bombear con exactitud al mismo tiempo después de que Luke las ubique. Eso significa que, de alguna manera, debemos activar las bombas con una señal de radio desde el barco. Por eso, cada tabla tiene una caja receptora impermeable como esta, que también contiene una batería, una placa de circuito y dos arduinos. Este es el mando a distancia y, cuando presiono este botón, todas comienzan a bombear al mismo tiempo. Sabemos que cada bomba funciona porque su correspondiente luz amarilla se enciende. Este sistema es crucial porque las tablas están muy lejos para ver si funcionan. Para bombear la sangre y la orina, usaremos una bomba peristáltica. Esta es una forma de mantener la sangre completamente estéril desde la bolsa hasta el océano, ya que la sangre nunca toca ningún tipo de válvula. Solo tienen estos rodillos que empujan la sangre a través de la tubería, de una manera que se asemeja a la circulación de una arteria rota. Con las tablas en su lugar, podemos empezar. La operación de prueba con tiburones comienza en... ¡Tres, dos, uno! Están listas. Están encendidas. ¡Ya están bombeando! El experimento está en marcha. Esperaremos que transcurra una hora mientras gotean los líquidos y veremos qué pasa. Mark, confirmo que las cuatro tablas están funcionando bien. Distingo un rastro de sangre hasta donde mis ojos alcanzan a ver. Volveré al barco solo para no ser una variable en este experimento. Después de diez minutos, me sorprendió que no hubiera mucha acción en ninguna de las tablas. Sin embargo, es muy interesante. Hemos demostrado que si sufren de una hemorragia o se desgarran a por lo menos 50 metros de los tiburones, ellos serán indiferentes. Eso por sí solo es un hallazgo interesante. Se suele creer que un poco de sangre basta para traerlos, pero no es así. Hay que aclarar que no estamos usando pequeñas cantidades de sangre. El cuerpo humano contiene 5 litros y si pierde 2 litros, la cantidad exacta que estamos usando entonces muere. Veinte minutos después, el ambiente lucía poco agitado, en especial en las tablas con aceite de pescado, orina y agua de mar. Entonces el tablero con sangre comenzó a atraer algunos peces más pequeños. Poco después, uno o dos tiburones empezaron a acercarse. No les gusta mucho mi orina. No sé si debería sentirme ofendido, pero duele un poco. Al final, cuando quedaban unos 15 minutos, nos dimos cuenta cómo aumentó la tensión junto a la tabla con sangre. La sangre se esparció y se formó una extensa hilera. Es interesante ver a este grupo de tiburones acercándose a este tentador rastro de sangre uno tras otro solo para decepcionarse al encontrar un objeto de espuma de poliestireno. Ya casi terminamos. Dos, tres, dos, uno. Ya terminó. Nuestro experimento terminó. Solo me gustaría señalar que las bolsas están vacías. La parte de ingeniería de este experimento funcionó a la perfección. Estaban en todas partes. ¿En serio? Sí, dos tigres muy enojados. Era el momento de entrar, revisar las imágenes y obtener un recuento final para cada tabla. Descubrimos que cuatro tiburones fueron a revisar la tabla con aceite de pescado. Ningún tiburón fue a revisar la tabla de control ni la de orina. Sin embargo, la tabla con sangre fue visitada por la increíble cantidad de 41 tiburones. Ya desmentimos algunos mitos del surf sobre la orina y demostramos que los tiburones tienen una gran preferencia por la sangre sobre cualquier fluido. Ahora debemos saber cuánta sangre les interesa. Sin embargo, hubo una parte del experimento que me desconcertó. Haber usado sangre de vaca. Era sangre de vaca. ¿Quieres hacerlo con sangre humana? Quiero intentar con la sangre humana. Tenemos por lo menos 10 bolsas de sangre que respiran por aquí. Hay que decir que no todos estaban tan entusiasmados como Luke y yo con esta idea. Hagámoslo. Sí, solo eso nos falta. Necesitamos sangre fresca. Solo hay que extraerla y usarla. ¿Por qué no te animas? Hagámoslo. ¿Qué te parece, Mundo? A mí no me veas. Puedo darle orina, pero no mi sangre. Luke hizo algunas llamadas para que tuviéramos a una increíble flebotomista de las Bahamas a bordo. Me digo que no hay problema mientras veo mi sangre salir. Gracias a la generosidad del equipo y del Capitán Scotty, conseguimos cuatro bolsas de sangre humana para nuestro segundo experimento. Esta es mi sangre real. Veamos si los tiburones se interesan en ella. Si lo hacen, es probable que no bucee con ellos. Para el segundo experimento usamos tres tablas. De nuevo, colocamos la de control en el centro. Esta tabla bombeará la sangre humana despacio, una gota por minuto. Luego, al otro lado, otra tabla bombeará la sangre con rapidez, en promedio una gota cada cuatro segundos. Esto es posible gracias a esta interesante perilla en nuestra caja que nos permite controlar la velocidad del flujo. Cuando se requiera, pueden aumentar la cantidad del mismo. Como todos tenemos que dar un paso adelante y hacer nuestra parte, Luke, una vez más, arriesgó su vida para colocar las tres tablas y yo para pulsar el botón. ¡Tres, dos, uno! ¡Comiencen! Muy bien. Todas las bombas están haciendo su trabajo. El reloj ya está corriendo. Tenemos cerca de 55 minutos más. Veremos si los tiburones se unen. Una gota de sangre humana cada cuatro segundos puede parecer mucho. Por supuesto que lo es, pero hay que decir que es 40 veces menos que los usados en el primer experimento en el que vimos tanta actividad. A mitad del experimento número dos, y aunque había muchos tiburones todavía en la zona, las tablas estaban bastante solitarias. Eso lo confirmaremos cuando veamos las imágenes después, pero hasta ahora, todo luce tranquilo. ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! El experimento terminó. Después de una hora, recuperamos las tablas y una vez más, revisamos las imágenes para ver que en una hora ningún tiburón se había acercado a la tabla de control, ni a la tabla de flujo lento de sangre, ni a la de flujo rápido de sangre. Sé que no es un experimento perfecto, pero creo que se puede afirmar sin dudas que si ningún tiburón es atraído por 15 gotas de sangre por minuto en medio de aguas infestadas de tiburones, es probable que un pequeño rasguño tampoco los atraiga. Los tiburones que estén cerca no tendrán un frenesí por una sola gota de sangre que se encuentre en un kilómetro y medio. Después de confirmar estos datos de primera mano, estaba dispuesto a intentar bucear con los tiburones sin jaula, pero tenía un último experimento. Tenía la teoría que si fijábamos una cámara de 360 grados en un arpón y lo disparábamos cerca de algunos tiburones, capturaríamos algunas de las imágenes tipo Matrix más geniales del mundo. Me puse el traje y entré. Estoy muy asustado. Mi teoría sobre el arpón de mano resultó ser correcta porque, como pueden ver, la grabación resultó en realidad genial. ¡Oh, lo tiene! ¡Oh, lo tiene! ¡Oh, lo tiene! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Rayos! ¡Voy a morir! ¡Sálvame, Luke! Deben saber que soy un novato. Lo sé. Saben que soy un novato. Creo que es suficiente por un día. ¡Terminamos ya! Fue realmente increíble. Estaban todos alrededor de nosotros y viví para contarlo. Sí, amigo, viví. Hoy fue un gran día. Lo que me llevo a casa de esta experiencia es otra prueba de lo asombrosos que son los tiburones y también la necesidad de explicarle a la gente que sus prejuicios sobre ellos son un poco exagerados. Esta experiencia cambió definitivamente mi percepción de los tiburones. Diría que los respeto más después de ver su fuerza bruta de cerca, pero al mismo tiempo tengo menos de ese miedo que viene de la ignorancia. Y además, no morí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!